Video tutorial para autores. Este video lo guiará en el proceso de registro en la plataforma, subir su artículo y seguir el proceso editorial hasta ver su artículo publicado. Regístrese en la plataforma ya sea teniendo un identificador ORSID o completando los datos. Recuerde que en la afiliación no puede usar siglas y debe incorporar al país al que pertenece agregando un guión antes del mismo. Una vez completados los datos, acepte. Acepte que sus datos se recopilen y almacenen de acuerdo con la política de privacidad. Sí, me gustaría que lo contactara con solicitudes para revisar los envíos a esta revista. Esta opción lo postula para ser revisor. Ingrese cuáles son sus áreas académicas. Finalmente, cliquee registrarse. Usted ya es parte de la revista. Ahora tiene varios caminos para enviar un artículo. En este caso, usaremos el botón de acceso rápido. Aquí usted seleccionará el idioma de la publicación. Debe aceptar los requisitos de envío. También puede enviarle al editor un comentario. Acepte ser contactado. Acepte que sus datos se recopilen y el acuerdo. Clickear en Guardar y Continuar. Debe subir el artículo y añada otro archivo manteniendo el historial. Seleccione la nota autorizando a la revista y adjúntela. Aquí podrá ver los archivos que adjuntó. Clickee en Guardar y Continuar. Ahora debe ingresar el título del artículo, tanto en español como en inglés. El formato debe ser en mayúscula las palabras principales del título. Ingrese el resumen tanto en español como en inglés. Añada colaboradores, por ejemplo, otros autores que pertenezcan a la publicación. Recuerde que en afiliación no debe ser en siglas y debe agregar el país al que pertenece separados por un guión. Marque el rol, ya sea autor o traductor. Inclúyalo en la lista, así como cada autor que tenga el artículo. Ingrese las palabras claves tanto en español como en inglés. Recuerde separarlas por un Enter entre cada palabra clave. Guarde y continúe. Finalice en el envío. Una vez que el revisor realice las sugerencias de modificación, la revista le enviará un email con éstas. El revisor también puede adjuntar su artículo marcando las sugerencias. Ingrese a la plataforma. En revisiones, adjunte su artículo corregido. Si la decisión es aceptar el envío, la revista le enviará un email confirmándoselo. Si no, le llegará un email con una nueva ronda de revisión. En la etapa de edición se realiza una corrección general de forma. Una vez pasada esta etapa, su artículo ingresa en producción. La revista le enviará un email informándole de esta etapa final. Usted podrá ingresar a la plataforma y mirar los borradores finales. En añadir discusión, podrá recomendar algún cambio en los mismos una vez terminada esta etapa. Se publicará su artículo en el próximo número, en el cual usted podrá verlo completo, junto al DOI correspondiente y las estadísticas de visualización del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.